Hoy es domingo 14 de enero, ayer era sábado 13 de enero, día internacional, día mundial de la lucha en contra de la depresión y muchos youtubers hicieron vídeos sobre temas de salud mental, la depresión, relación entre depresión y el quitarse la vida y muchos de vosotros me habéis dicho, oye Roberto, ¿cómo no has hecho un vídeo al respecto precisamente tú que eres psicólogo? Hay muchos youtubers que lo hacen y no son psicólogos y tú, que tienes autoridad para hablar. Bueno, yo me he esperado hoy. ¿Y sabe por qué me he esperado hoy? Porque hoy es el día mundial de la lógica. Y sí, quiero abordar el tema de la depresión desde la lógica. ¿Por qué? Porque no sé a ti, pero a mí los números no me cuadran. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver, vamos a analizar los datos sobre depresión, la relación entre depresión y violencia de género y cómo comparar los presupuestos, las dotaciones presupuestarias destinadas a una cosa y a otra. Y verás que los números no solo no cuadran, sino que además el engaño feminista está tratando de barrer para casa hasta el punto de crear en ti una percepción de una realidad totalmente distorsionada. Ah, y por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque, bueno, hoy es un día sándwich, ¿vale? ¿Sándwich por qué? Porque si ayer era el día internacional de la lucha contra depresión, ¿sabes qué va a pasar mañana? ¿Sabes qué día es mañana? Te lo voy a contar al final del vídeo. Venga, vamos allá. Bien, la verdad que es un tema bastante difícil de tratar. No es apetecible, no es divertido, en fin. Pero bueno, yo entiendo que en días tan señalados como estas fechas, y sobre todo de cara al día que va a ser mañana, es interesante que abordemos ese aspecto. Y lo abordemos, pero siempre desde esa perspectiva de observar cómo desde algunas esferas sociales, desde algunas organizaciones e instituciones, se está tratando de tergiversar y distorsionar la realidad para hacerte creer que existen en la sociedad una serie de problemas, cuando sin embargo hay problemas mucho más importantes y no se están abordando. Y el tema de la depresión es uno de ellos, sobre todo la depresión relacionada con el quitarse la vida. Ya sabes que ahí, imagino que sabrás que hay una relación, hay una correlación entre depresión e intentos de quitarse la vida y entre depresión e intentos de quitarse la vida que hayan sido efectivos, donde la persona realmente perdió la vida. Y esto debemos de valorarlo también en función del género, del sexo, es decir, ¿a cuántos hombres afecta esto? ¿A cuántas mujeres afecta esto? ¿Para quiénes de los dos géneros sexos es más efectiva la intenta de quitarse la vida? ¿Cuál es el proceso por el que pasan previamente? ¿Y cuál es la dotación presupuestaria que se pretende dar o que se está dando a estos aspectos? Con respecto a otros aspectos, a otros problemas sociales que posiblemente te están haciendo creer que son mucho más acuciantes, cuando sin embargo los números nos dicen lo contrario. Y además hay un intento por parte de algunas instituciones, organizaciones, sobre todo las feministas, de tomar posesión y posición con respecto al tema de la salud mental y de la depresión, hasta el punto de hacer creer que existe una brecha de género en cuanto a la salud mental. Esto es lo que yo estuve leyendo hace relativamente poco en el apartado de Mujer del diario 20 minutos, un artículo con claramente una orientación muy feminista. Tiene también la salud mental una brecha de género. Bueno, un artículo que básicamente lo que trata, luego si acaso te dejaré el enlace, lo que trata básicamente de defender la teoría que las mujeres sufren más problemas de salud mental debido precisamente a esta disparidad, a esa diversidad de roles y desequilibrio de roles de cuidado en la familia y dentro del hogar. Pero claro, de aquí a hacer creer que todo esto supone para las mujeres una brecha en tema de salud mental que les desfavorece, la verdad que cuando vamos a ver los datos sobre depresión y sobre esa depresión que conlleva a la persona, que lleva a la persona a que intente quitarse la vida y que finalmente lo consiga, los datos nos dicen totalmente lo contrario. Primero debemos de considerar que la depresión en los hombres funciona de una manera muy diferente respecto a las mujeres. La depresión en los hombres funciona por debajo del umbral de conciencia, por así decirlo. De hecho, este artículo habla de un trastorno latente con síntomas diferentes y dificultad en el diagnóstico. Los hombres en general con menor frecuencia se dan cuenta de que tienen depresión y con menor frecuencia piden ayuda al respecto. Aquí puede haber muchísimas razones sobre roles de género, etc. El mismo hombre que se considera o que considera desde una posición quizá más bien patriarcal que debe de ser la persona fuerte dentro de la pareja, dentro del hogar, debe de mostrar esa fortaleza, muchas veces sufre en silencio la depresión sin siquiera darse cuenta el mismo que la tiene. Además, los síntomas de la depresión pueden ser muy distintos respecto a las mujeres. Si por parte de las mujeres muchas veces la depresión conlleva a un decaimiento, conlleva a una bajada del estado de ánimo, incluso a una actitud más victimista o derrotista, en cuanto a los hombres se puede observar más bien una actitud de irritación, de irritabilidad, incluso de agresividad, de resistencia. Pero sabemos que hay distintos tipos de depresión y que la depresión afecta, hay tipologías de depresión que afectan más a los hombres respecto a las mujeres. No voy a entrar tanto en el detalle, te dejo también el enlace de este artículo para que puedas leerlo eventualmente, pero sí me quiero quedar con algunos aspectos, como es la facilidad con la que los hombres suelen caer en el alcohol y en las adicciones cuando tienen ese tipo de problemas, problemas de depresión. Por tanto, la depresión puede llegar a pasar, digamos, en segundo plano respecto a otro tipo de conductas que son más visibles, otro tipo de problemas que son más visibles como puede ser el alcoholismo, el juego patológico y adicciones en general. Y es por eso que se confunde mucho la depresión con otro tipo de trastornos o problemas de salud mental en el hombre respecto a la mujer. Pero volviendo a las mujeres, es interesante, es interesante hablar de depresión y de violencia de género y comparar un poquito los números porque este posicionamiento, esa comparación, delata el gran embrollo, la gran mentira que hay detrás de muchas políticas de igualdad y sobre todo políticas que vayan a favor de la mujer y que vayan orientadas a salvarle, digamos, la vida a la mujer. Recientemente estuve leyendo, no he encontrado el artículo, un artículo que decía de manera casi capciosa o desde luego de manera distorsionada, decía que las mujeres víctimas de violencia de género suelen tener una mayor predisposición a la depresión y casi diciéndolo por efecto o presentándolo casi como si fuera una relación causa-efecto, como por efecto precisamente de la violencia de género. Cuando sin embargo debemos de preguntarnos, ¿viene antes el huevo o la gallina? ¿Hasta qué punto a lo mejor mujeres con tendencia a la depresión son más predispuestas a relacionarse y encontrar y ser víctimas de personas, hombres, que abusen de ella o que incluso lleguen en algún momento a agredirlas? Sí, porque la depresión no solo está relacionada con el suicidio como elemento, digamos, de continuidad, como causa-efecto, sino que si vamos también a ver orígenes, es decir, factores que contribuyen a la depresión suelen estar también, tienen una correlación. La baja autoestima, la dependencia emocional y la baja autoestima, la dependencia emocional son también factores, son también elementos que se encuentran muchas veces en aquellas mujeres que caen con mayor facilidad presas de psicópatas, presas de maltratadores y hombres que abusen de ellas. Por tanto, hay una relación, sí, pero debemos de valorar hasta qué punto se está tratando de manipular la información con el fin de crear una cierta tendencia, es decir, mujeres maltratadas sufren, tienen más probabilidades de sufrir depresión, cuando sin embargo deberíamos de verlo en el sentido de mujeres con baja autoestima, con dependencia emocional, tienen más probabilidad de sufrir depresión y tienen más probabilidades de caer en relaciones tóxicas o en relaciones con maltratadores y por tanto ser víctimas de violencia. Pero claro, aquí venimos a desnudar el rey o la reina en el sentido de desnudar al feminismo y observar que el feminismo de verdad, si quisiera salvar a mujeres, salvar la vida de mujeres, destinaría mucho más tiempo en hablar de cómo salvar a las mujeres que intentan suicidarse y consiguen y lo logran respecto a las mujeres víctimas de violencia de género. Es curioso, es curioso este tema porque habrás escuchado muchísimo en todo medio de comunicación los datos sobre mujeres que han sido víctimas de hombres, ¿verdad? Y creo recordar que en el 2023 llegaron a ser 52 las víctimas, mujeres muertas a manos de un hombre, de su pareja, por relaciones, por, digamos, lo que llaman violencia de género. 52, 53 aproximadamente. Pero si vamos a los datos, he encontrado esto con la actualización de los datos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en el ámbito de la pareja y o expareja desde 2003 hasta el 1 de diciembre de 2023 sería de 1.236. Y el número de casos en investigación es de 22. Y si leemos más hacia abajo, en lo que va de año 2023, el número de mujeres asesinadas asciende a 52. A 24 de noviembre. Posiblemente hayan llegado a ser más en 2023 hasta el 31 de diciembre, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de 52, podemos decir, tirando a la alza, 55, 60. Pero ¿cuántas mujeres realmente mueren a manos de sí mismas? ¿Vale? A manos de sí mismas. Es decir, porque deciden quitarse la vida. Vamos a ver los datos. Si vamos a los datos sobre el suicidio, tenemos estos de lo más actualizado, del 21 de diciembre de 2023. En el año 2022 se produjeron en España 18.574 fallecimientos por causas externas. De ellos, 4.227 corresponde a causas de suicidio. 4.227. Una cifra que se ha incrementado durante el último año en un 5,6 por cero. Pero si vamos a ver el número de mujeres que decidieron quitarse la vida por su propia decisión en 2023, tenemos un total de un 24,8% de esas 4.227 personas. Lo cual supone, he hecho aquí el cálculo, 1.048 mujeres asesinadas. Asesinadas no, que han decidido quitarse ellas la vida. Ojo, 52, 55 fallecidas a mano de una pareja de género masculino y 1.048 fallecidas por decisión propia. Si a las feministas realmente les interesasen, las mujeres les interesasen la vida y la salud de la mujer, deberían invertir proporcionalmente mucho más en prevenir que las mujeres se quiten la vida por sí mismas en lugar de luchar en contra de la violencia de género, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque por cada mujer, cada mujer, una muerta, fallecida, a manos de su pareja o expareja, hay 20, 20, que deciden quitarse la vida por su propia decisión. 20, una relación de 1 a 20. Ahora bien, ¿se invierte en la misma proporción, se habla en la misma proporción en los medios de mujeres que deciden quitarse la vida respecto a mujeres fallecidas a manos de su pareja? ¿A que no, verdad? ¿A que parece que las mujeres víctimas de violencia de género y que la violencia de género sea el problema que más afecta a la mujer? Pues no, no es así. Hay muchas mujeres que deciden quitarse la vida por sí mismas y posiblemente se debería de hablar más de eso. Si de verdad se quisiera salvar vidas de mujeres y trabajar en ese aspecto, deberíamos tener una inversión relativamente proporcional que mantenga esta relación de 1 a 20, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las dotaciones presupuestarias contra la violencia de género, para la prevención de la violencia de género, y cuáles son las dotaciones presupuestarias para la prevención del suicidio en las mujeres. Lo vamos a ver porque también tengo estos datos. Aquí tenemos el Consejo de Ministras y Ministros, bueno, no podía ser de otra manera, aprobado hoy a propuesta del Ministerio de Igualdad la distribución de 177 millones de euros a comunidades y ciudades autónomas para luchar contra todas las formas de violencia machista. Es decir, que si mantenemos esa proporción, deberíamos tener alrededor de unas... multiplicar estos 177 millones por 20, ¿vale? Pues estaríamos hablando de barbaridad. 3.540 millones de euros que se deberían de destinar a prevenir el quitarse la vida entre las mujeres si queremos mantener esta relación de 1 a 20. Pero ¿cuál es el presupuesto que se destina, que destina el Estado a la prevención del suicidio en general? Sin hablar de las mujeres. El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de distribución de 16 millones de euros para el ejercicio 2022 que gestionarán comunidades autónomas e ingesa. La prevención del suicidio, prioridad en el plan de salud mental del gobierno. El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de 16 millones, ¡ojo! 16 millones frente a los 177 millones. Mira, te voy a hacer un cálculo y lo vamos a entender muy fácil. Vuelvo a la calculadora. Es decir, que si queremos hablar en términos así, de dinero, ¿vale? La vida de cada mujer que fallece a mano de su pareja o expareja de género masculino cuesta al Estado 3,4 millones de euros. ¡Ojo! 3,4 millones de euros. Y la vida de cada mujer, suponiendo que las mujeres que se quitan la vida son casi un 25%, esto es lo que vale para el Estado la vida de una mujer que decide quitársela. 3,816 euros. 3 millones de euros lo que vale la vida de una mujer asesinada por parte de una pareja de género masculino frente a 3,800 euros lo que vale la vida de una mujer que decide quitársela. Resumiendo todo esto, si por cada mujer que es asesinada a mano de su pareja o expareja de género masculino tenemos a 20 mujeres que deciden quitarse la vida, el Estado invierte 10 veces menos dinero en aquellas mujeres que deciden quitarse la vida respecto a aquellas que son víctimas de su pareja o expareja. Si de verdad al feminismo y al Estado le interesasen las mujeres, cabría esperarse una mayor inversión donde realmente fallecen más mujeres. Y tratar de atajar claramente ese problema. Pero si al Estado le interesasen las vidas en general, independientemente del género, hemos de recordar que, lo tenemos aquí, las mujeres que deciden quitarse la vida son solo un 24%. Es decir, que por cada mujer que decide quitarse la vida hay 3 hombres que deciden hacerlo. 3. Es decir, que si de verdad al Estado le interesase las vidas de las personas, entonces se invertiría 3 veces más en ayudar a los hombres que en ayudar a las mujeres que padecen algún problema de salud mental por el que al final deciden ejecutar el quitarse la vida. Como ves, los números no cuadran. En este país, el problema más importante de todos para salvar vidas es la violencia de género. Cuando hay muchas personas que deciden quitárselas en general, independientemente de que sean hombres o mujeres, y debería invertirse dinero en esto. Y es por esto que sucede esto en España. No saca los colores la Comunidad Europea. España tiene un 67% menos de psicólogos clínicos que las principales potencias europeas. Con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, España se distancia mucho de países como Alemania, que tiene 41, Reino Unido, que tiene 18, o Francia, que tiene 15. Pero si vamos también, a nivel general, la inversión en salud mental en España está a dos puntos porcentuales por debajo de la media europea, 5% frente al 7%. Para invertir, la situación, desde Central Sindical Independiente y Funcionario, CESIF, cree necesaria la implantación de servicios de psicología clínica en atención primaria. Y es más, como la sanidad, la salud pública, tiene administración descentralizada, hay grandes diferencias según qué región. Por tanto, se genera también un agravio comparativo y no va a tener la misma posibilidad de ser atendida una persona que a lo mejor sufre un problema de depresión, de salud mental y con intención suicida en Navarra respecto a una persona en la Comunicada Valenciana o en Murcia o en Almería. ¿Por qué? Porque hay una dotación diferente de psicólogos y psiquiatras según qué región. Por tanto, dependiendo de dónde te ha tocado nacer, si tienes depresión, posiblemente tengas menos recursos incluso respecto a la media nacional. Y, claro, con todos estos números que no podemos esperar, nos podemos esperar que en algo somos campeones. Sí, España en algo es campeona. Vamos a ver el dato positivo. España es, en cuanto al mercado de antidepresivo, de prescripción, está en cuarta posición, casi campeona, solo por encima de Italia. Reino Unido es el país que tiene más consumo y luego hay otros países. Es decir, que España es uno de los países que más consuman antidepresivo, donde más se consumen antidepresivos para paliar esa gran lacra de la salud mental. Ya te había dicho al principio del vídeo que los números no cuadran. ¿Cómo podemos dar tanta prioridad a problemas que sí que lo son, desde luego, que tienen dotaciones presupuestarias e incluso ministerios con su propia nomenclatura, como es el tema de la igualdad y de la violencia de género, cuando, sin embargo, no estamos atacando una parte importante de los problemas de la población relacionados con la salud mental y que derivan en suicidios. Y esto lo debemos de hablar hoy en especial. ¿Por qué? Porque mañana, según las estadísticas, es el Blue Monday. El Blue Monday, que es una tradición, podemos decir, no sé si es una moda, ¿vale? Pero, de alguna manera, se ha conseguido, por efectos estadísticos, decretar cuál es el día más triste del año. El día más triste del año suele ser el tercer lunes de enero. Porque coinciden varios factores. El hecho de que estamos en invierno, el hecho de que los días son más cortos, que hace frío, que la gente está más en casa, que han pasado las fiestas, por tanto, ha pasado todo el periodo de júbilo y que, normalmente, es cuando se inicia a tomar percepción de la cuesta de enero. Cuando las personas inician a llegarle todos los pagos hechos por tarjeta de crédito y se dan cuenta de todo lo que se han gastado en las fiestas y que va a ser muy difícil llegar a final de mes con, prácticamente, estando todavía a mitad del mismo. El Blue Monday, en el Blue Monday, en lo que se considera en el mundo anglosajón, el Blue Monday del estado de ánimo blue, I'm feeling blue, según los anglosajones, el azul está asociado con la tristeza. Tanto es así que la película Inside Out, del revés, la protagonista que representa la emoción de la tristeza, suele estar en... es de color azul. Pues el Blue Monday, según la, digamos, tradición anglosajona, es el tercer lunes de enero y va a ser mañana. Es el día más triste del año. Por tanto, siendo el día más triste del año, ¿qué podemos decir? Que si cada día deciden quitarse la vida unas 11 personas, aproximadamente, entre 11 y 12 personas, no es lo que dijo Rejón, una persona cada día, no. En España son entre 11 y 12 las personas que deciden quitarse la vida todos los días. Bueno, no podemos esperar algo diferente en un día que además se considera el día más triste del año. Así que, bueno, si me estás viendo y te encuentras mal, pide ayuda. Pasa el día y sobre todo el día de mañana, pásalo en compañía de alguien. Trata de crear un entorno, un soporte para ti, emocional, y si no, recuerda que siempre tienes el 024 o el teléfono de la esperanza. Tienes distintos recursos a nivel social para poder al menos hablar de tu problema con alguien. Y a veces es mejor hablar de ese problema que tanto te afecta con una persona desconocida porque esa persona no te va a juzgar. Estoy convencido que te encontrarás mejor. Con esto es todo, deseándote lo mejor para el día de mañana y el día de hoy y, ¿por qué no?, para todo el año. Espero verte mañana en el próximo vídeo y el día siguiente también. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Tal vez seguiremos hablando de esto en otro lugar o lo dejamos para el año que viene. Veremos. Un beso y hasta la próxima. Gracias.